Me levanté una mañana Entre las flores en aquella montaña Y pensando que sería de mí Tantas cosas por vivir, tanto por descubrir Yo presiento que todo se lo lleva el viento No pertenezco a nada Ser yo mismo es lo que quiero a mi ritmo Y junto a mi manada Me cansé de seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé Ya me cansé De seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé Yo solo quiero buena vibra y sentir Cada segundo es mi momento más feliz Si tengo cerca a mi familia No necesito energías negativas que me hagan sufrir Porque hace tiempo decidí que el viento es el dueño de mi vida No quiero lamentos, solo quiero soluciones Aceptando los errores Aceptando los errores y viviendo tumbado Mirando hacia las nubes Mirando hacia las nubes, cumpliendo mis deseos Viajando al infinito y sintiéndolo en los dedos Cerrar los ojos, volando por los cielos Abriendo el horizonte y olvidarme de mis miedos Y no, yo no pienso seguirte más Abro mis alas, abro mis alas Abro mis alas para volar Me siento fuerte para despegar Me cansé De seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé Ya me cansé De seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé De seguirte Mirando hacia las nubes Mirando hacia las nubes figuras Gracias.